Sonido Caramelo La nueva generación Caramelo Siento que mi mente va a estallar Necesito estar cerca de ti Quiero escapar una vez más Sentir la libertad y ser feliz Juntos como uno caminar Tenemos tantas cosas que vivir Sentir la brisa fría junto al mar Que nuestro mundo no tenga final Nos vende un lugar Donde la libertad Hacemos como forma de soñar Nos vende un lugar Donde la calma vicia El viento que aquí no lo puedes tocar La nueva generación Nos vende un lugar Hacemos como forma de soñar Nos vende un lugar Donde acanariciar El viento que aquí no lo puedes tocar Caramelo Caramelo Quiero ser lluvia y mojar tu piel Despertar del sueño junto a ti Ser la flor que perfuma tu ser En la tormenta En la tormenta te acerques a mi Nos vende un lugar Nos vende un lugar Donde la libertad La nueva generación Sonido caramelo Sonido caramelo Sonido caramelo Sonido caramelo